El lema que pusiste en tu pantalla hoy que es no se olviden de Santiago Maldonado porque hay muchas cosas que en la Argentina donde en muchas hay grietas habíamos consensuado y entiendo que en tantos años de gobierno casos terribles que hubo, nunca nadie le asignó muchos de los motes que el kirchnerismo le puso la señora expresidenta dijo que este es un estado desaparecedor ¿Lo dijo? Sí, dijo que es un estado desaparecedor una señora que en su momento eligió a Milani como jefe de las Fuerzas Armadas que estaba él sí imputado en dos desapariciones yo no me voy a transformar en, y me parece que los legisladores no debemos hacerlo vos lo dijiste muy bien en tu presentación en criminalistas o análisis de... O peritos, ni nosotros tampoco porque no es nuestra función, sí defender la institucionalidad y así como muchos que hoy levantan las banderas de pedir la cabeza de muchos en la plaza central en otros casos nos piden que peleemos la justicia y yo no estoy de acuerdo en que la justicia debe ser esperada 22 o 23 años como en tantos otros casos que hoy son de público conocimiento pero ni siquiera hemos visto la instrucción que ha hecho el fiscal y el juez después del levantamiento del sumario entonces, todos estamos interesados en saber qué pasó ahí ¿Qué? ¿A esta altura con todo esto? Sí, no, no es que es muy difícil poner un contexto político algo que parece casi una especie de pericia policial pero bueno, estamos intentando hacerlo Claro, yo quisiera sacarlo en principio de la escena política de elecciones para referirnos exclusivamente a lo que significa en este país una desaparición y por suerte todavía hay conciencia en nuestra sociedad de que esta sociedad no tolera desapariciones y eso está bien desgraciadamente nos costó lo que nos costó antes pero en eso me parece que avanzamos en cuanto a la capacidad de reclamar de los derechos de las personas cuando hay un derecho de este tipo hay una obligación del Estado que es primero proteger y después no agredir y después eventualmente averiguar qué pasó eso es obligación pura del Estado por eso yo no me voy a enganchar como particular que soy en tratar de entender yo porque a mí se me da mucho leer las novelas de policía pero es una tentación muy fuerte que no nos corresponde ¿Y lo bien que haces? Que no nos corresponde ¿Por qué voy a decir? y ahí sí yo concuerdo con Felipe en una cuestión me parece que el gobierno que no tiene hábito de esto y que no tiene la misma sensibilidad que se desarrolló por ser más joven que no va a haber pertenecido a esa época es cierto por los motivos que sean no lo atraviesa igual el tema de derechos humanos que puede atravesarnos algunos de nosotros perdió tiempo pero por sobre todo a mi criterio puso el carro delante del caballo cuando hay un delito en cualquier lugar quien tiene que intervenir es la justicia las fuerzas de seguridad están para prevenir primero pero después para ponerse al servicio de la justicia y si hay alguna sospecha de que alguna de esas fuerzas de seguridad está implicada en el delito deben ser separados sin que eso signifique ni echarlo ni nada hasta que se haga la investigación y la investigación tiene que hacerla más allá del sumario interno que puede hacer el responsable tiene que hacerla la justicia porque hay delito porque hay delito mientras haya desaparición hay delito hay delito permanente lamentablemente de que estás en el marco de la lucha política y en el marco de una grieta lamentablemente yo estoy totalmente de acuerdo pero lo que quiero sentar primero para que no nos confundamos que antes que nada y para cualquier caso y en cualquier momento eso es el nivel de obligaciones yo creo que se salió demasiado rápido a hacerse cariño en la carrera de derecho no existe la materia colección de pruebas es decir que un abogado que en el futuro será fiscal o juez no aprendió recién ahora en provincia de Buenos Aires me dice Ferreira porque yo se me presenté Ferreira 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 que me perdone Ferreira para que él te vaya a ingresar en la carrera de la justicia mientras tanto personalmente creo que de entrada debió haberse apoyado muchísimo al juez y a los fiscales viendo que era un juez que no estaría bueno yo les digo está en el estudio claro que sí está en el estudio